Gracias a los amigos que habéis participado en esta Villancico. Gracias, David de María. Gracias, Willy Bárcenas. Gracias, Hugo Salazar. Gracias, Lucía Gil. Gracias, Fernando Fu. Gracias, De Montoya. Gracias, Del Val. Va por vosotros el Villancico del Chiringuito. ¡Oh, oh, oh! Otro año que nos dan las uvas. Otro año con ganas de luchar. Periodismo con sabrosura. Medianoche, todos a una. Nos colamos poco a poco en tu hogar. Nuestro higilio dura y perdura. ¡Oh, oh, oh! La pasión, las emociones. ¡Oh, oh, oh! Chiringuito de jugones. Entre risas, debate y noticias. Somos como tú, somos de verdad. Una piña, una familia. ¡Agua! Eres parte de esta aventura. Una locura divertida especial. Con las ganas del primer día. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La pasión, las emociones. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Chiringuito de jugones. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cada noche campeones. ¡Oh, oh, oh! Chiringuito de jugones. Chiringuito de jugones. ¡Oh, oh, oh, oh! Cada noche campeones. ¡Oh, oh, oh! Oh, un triringuito de jugones.